¡Hey! Este es Gian Balsamo, tu reato de confianza en Central Florida. Sean todos muy bienvenidos una vez más a otro video. El día de hoy me encuentro en la ciudad de Wilwood, que está rodeada o súper cerca de la ciudad de The Villiers. Esta ciudad de Village es una ciudad bastante popular y bastante reconocida acá en Florida, ya que muchas personas con dinero o simplemente se vienen, se mudan acá para retirarse. Es una ciudad para gente de alta edad, gente mayor, una ciudad súper tranquila para vivir y disfrutar en familia. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas, ya que acá estamos dejando videos nuevos todas las semanas en distintas partes de Orlando o Central Florida. Hoy te voy a estar enseñando un hermoso townhouse de 3 habitaciones, 2 baños y medio, garaje para un carro y 1,673 pies cuadrados. Además de que viene con todos los appliances incluidos, muchísimas promociones en el interés, el cual podrías obtener hasta un 5.5, además de ayuda para los gastos de cierre. Pero si quieres saber más, te invito a que te quedes hasta el final y acompáñame a este tour. No lo olvides, suscríbete y déjame un like. ¡Vamos adentro! Ok, vamos adentro de la propiedad, como puedes ver. Tienes acá un parqueadero para dos carros, tres carros plus. Además tienes el garaje acá. Y esta sería la entrada de tu casa. Tienes como un pequeño techito acá. Una vez entramos, esta es la casa modelo que la están recién terminando. Vamos a tener acá un pequeño recibidor. Ok, un pequeño pasillo. Mano izquierda vamos a tener lo que sería el área del garaje. Un garaje para un carro. Por acá, antes de llegar a la cocina, vamos a tener lo que sería medio baño. Vamos a mostrar por acá. Tenemos medio baño para la visita. Y justamente de este lado, al salir del pasillo, vamos a encontrar con el área del comedor. Mano izquierda tenemos lo que es el área de la cocina. Y por acá tendríamos el área de la sala. Acá abajo de la escalera tenemos un closet. Esta propiedad viene con granito en la cocina, como puedes ver por acá. Tenemos un tope de granito. Por cierto, en esta comunidad, también tenemos cinco family homes, comenzando en los 295 mil dólares. Todos los appliances están incluidos. Como puedes ver, tenemos nevera, microondas, cocina, dishwasher. Y por acá tendríamos lo que sería el área del pantry o el área de la despensa. Bastante amplia. Vamos, te muestro el patio, ya que esta propiedad también cuenta con un lana y cerrado. No cerrado, perdón, techado. Como puedes ver acá, tienes un espacio bastante, bastante grande. Acá atrás, con su piso. Y totalmente techado, el cual puedes cerrar si deseas para que no entren los mosquitos. O si quieres tener un perrito, un gatito, cualquier tipo de mascota, acá afuera lo puedes hacer. Acompáñame arriba para mostrarte más. Ok, y antes de mostrarte el segundo piso, si aún no lo has hecho, por favor, deja tu like, que eso nos ayuda mucho en el canal. Vamos a ver el segundo piso. Una vez subimos por acá, tenemos acá un pequeño pasillo. A mano derecha vamos a tener lo que sería la habitación master. Como puedes ver por acá. Acá, a mano izquierda, tenemos un walk-in closet. Que en este caso sería el closet para la dama. Acá tenemos lo que es la cama. Te muestro, por acá tenemos un dresser. Ahí puedes tener tu televisor o lo que gustes. Y por acá tenemos el closet del hombre. Porque es más chiquito. De este lado, por acá, vamos a tener el área del baño. Tenemos dos sinks en el baño. Estos baños sí vienen con tope de formar y que no vienen con granito. Pero en la cocina sí tenemos el granito. Y por acá tenemos el área de la ducha. No tenemos bañera, sino ducha en este baño. Ok. Por acá salimos otra vez al cuarto master. Y una vez salimos del cuarto master. Vamos por este pasillo. Como puedes ver, el cuarto master está totalmente, digamos, más privado, ya que está alejado. De este lado vamos a tener el segundo baño completo. Justamente al frente tendremos lo que es el área del laundry. El cual también está incluido. La lavadora y la secadora ya vienen incluidos en la compra de esta propiedad. Acá vamos a tener los otros dos dormitorios. Como puedes ver, uno al lado del otro. Mira el tamaño de este dormitorio. Lo grande que está. Tenemos acá un área como para poner un escritorio, para que los niños hagan sus tareas o simplemente para que lo usen como una pequeña área de juegos. Ahora déjame mostrarte la última habitación que viene siendo esta de acá. Por acá tenemos un pequeño closet antes de entrar a la habitación. Después poner las cosas del baño. De este lado tenemos un walk-in closet para esta habitación. El cual está bastante genial. Y por acá tendríamos lo que sería el último dormitorio. Estos son houses de verdad que tienen un precio increíble. Además de que estarán ayudándote si usas el prestamista de esta constructora o si compras en efectivo. Te estarán dando dinero para los gastos de cierre hasta 10 mil dólares. Acompáñame abajo para más información. Ok, y así estamos llegando al final de este video. Muchas gracias por mirarlo y quedarte hasta el final. Esta propiedad tiene un precio de tan solo 245 mil dólares. Un precio increíble para un townhouse de 3 habitaciones, 2 baños y medio y 1,673 pies cuadrados. Además que está en una comunidad estilo resort donde vas a encontrar canchas de tenis, piscina, canchas de voleibol y mucho más. Es una comunidad living style, resort style para que disfrutes de todas estas amenidades. El HOA es de tan solo 270 dólares al mes pero recuerda que está incluido a todas las amenidades. El mantenimiento de tu propiedad ya sea la grama, el corte de grama, techos, pinturas, todo lo que tenga que ver con el exterior de tu propiedad ya está cubierto. Así que es un precio increíble, tan solo 245 mil dólares y está listo para entrega inmediata. Así que si eres una de esas personas que está buscando pasar o mudarse antes del fin de año a un nuevo hogar, este podría ser una producción para ti. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por quedarte hasta acá. Nos vemos en el próximo video. Este fue G.M. Bálsamo, tu rialto de confianza. Gracias.